Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Danny Morales. Le quiero hablar a continuación de Fe Más Obras. Dos automóviles se encontraban estacionados, uno detrás del otro, ante la luz roja de un semáforo. El de atrás empezó a tocar el claxon, y el de adelante interpretó que le instaban a que emprendiera la marcha. Pero al ver que la luz continuaba roja, no se movió. Por el contrario, el de atrás cada vez insistía más con su continuo toque de claxon. Sin poder contenerse más, y rojo por la indignación y el enfado, el primer automovilista se bajó de su auto y se dirigió con cara de pocos amigos al otro. ¡Ciego! ¡Necio! ¿Es que no ve la luz roja? Sí, pero como usted detiene ahí en su automóvil ese letrero que dice, Si conoces y amas a Cristo, toca el claxon, yo estoy haciendo lo que usted sugiere. El primer automovilista, ahora rojo, pálido y de todos los colores por la vergüenza de su olvido y de su comportamiento, se retiró silenciosamente y emprendió la marcha. ¡Qué fácil es poner carteles! ¡Qué difícil vivir lo que pregonamos! ¡Qué fácil es decir, yo soy cristiano! ¡Qué fácil es decir, yo voy al cielo! ¡Qué sencillo es recitar versículos bíblicos! La fe que Dios exige a sus hijos no se expresa solamente con palabras, sino con actos. Santiago el apóstol dijo, Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2.18 El mensaje de la Biblia no es solamente para leerlo, para estudiarlo, al punto de ser eruditos. El mensaje escrito en la Biblia es para vivirlo. Se cuenta que un hombre se aprendió completamente el sermón del monte pronunciado por Jesús. No le fue fácil recordarlo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Cada aspecto del sermón mencionado por Jesús, el hombre lo practicaba con las personas que lo rodeaban. Así llegó a memorizarlo todo. Lectura y práctica, teoría bíblica y acción, es lo que revela una fe auténtica en Cristo. ¿Practica usted lo que sabe de la Biblia? ¿Lo practico yo? Preguntas para tener en cuenta esta hora. ¡Hasta la próxima!